Que dulce encanto tiene, tus recuerdos merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, amándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. El eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido, es merceditas la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó. Amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. ¡Viva la payada! ¡Viva San Clemente! ¡Gracias!